¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Utalk TV! Y hoy te voy a decir tres expresiones para saber si una persona realmente bilingüe no lo es. ¿Y por qué digo esto? Que nunca he conocido a alguien español, en este concreto, a alguien de España que hable inglés y que no cometa estos errores. Yo mismo lo solía cometer, o sea que me incluyo en el mismo saco. Ok, so the three expressions are... ¿Están preparados? The first one es somos tres. ¿Cómo se dice somos tres? Venga, pensad. ¿Cómo se dice somos tres? ¿Cuántos sois? Somos tres. We are three? Ah, ah. There are three of us. ¿Ok? Sí. Sí, cheque la estructura. There are three of us. ¿Ok? Somos tres. Hay tres de nosotros. ¿Ok? Because if we say we are three, ¿qué quiere decir? Es que tenemos tres años. ¿Ok? ¿Cómo se dice que tengo diez años? Por ejemplo, I'm ten. Por lo tanto, we are ten querría decir que tenemos diez años. ¿Ok? So we are ten querría decir que tenemos diez años. Alright, so vamos a decir there are three of us. O there are ten of us. ¿Ok? ¿Cuántos sois? How many of you are there? ¿Ok? Ah, pensaba que erais tres. I thought there were three of you. Ya, bueno, íbamos a ser tres. There were going to be three of us, but it turns out... Resulta que it turns out there are only two of us. What you can do about it? ¿Eh? Recuerda, there are three of us. There are five of us. ¿Cuántos sois? How many of you are there? ¿Ok? Se suponía que íbamos a ser tres. There were supposed to be three of us, but it turns out there are only four of us. ¿Ok? There are only two of us. ¿Ok? For example. Alright. So that's the first one. Somos tres, somos cinco. ¿Cuántos sois? How many of you are there? Nunca he conocido... Nunca he conocido a alguien que lo diga así. Bueno, a lo mejor sí que lo he conocido a alguien que lo diga, pero veréis que no se cumple con las tres expresiones que vamos a decir. La segunda expresión es la madre de todas las expresiones que a nadie prácticamente le sale, que es de quién es el coche, por ejemplo. ¿De quién es el coche? ¿Cómo dirías de quién es el coche? A ver, ¿cómo? Whose is the car? Who is the car for? ¿Por no? No. Whose car is it? Whose car is it? Recuerda la estructura de qué color es, que la hemos aprendido todos en la escuela, primera, secundaria, de la universidad y nunca se usa. Ya veo que eso es azul. ¿Para qué vas a preguntar de qué color es? Pues sí. What color is it? Todos los españoles sabemos decir what color is it. Igual en vez de what color is it decimos what color is it, pero lo sabemos decir. ¿Alright? Pues esa misma estructura es de quién es el coche, whose car is it, de quién es el boli, whose pen is it, de quién es aquella moto, whose motorcycle is that, ¿ok? De quién son aquellos coches, whose cars are those, ¿ok? ¿De quién es ese teléfono? Whose phone is that, ¿ok? You have to be, tienes que ser rápido para responder eso. Pues nunca he conocido hasta la fecha a alguien que lo sepa decir así, right away, inmediato. O lo mismo, a lo mejor sabe esta expresión, pero no sabe la vez there are three of us. Y a lo mejor encontraba gente que supiera there are three of us, how many of you are there, o whose book, ese, pero no sabía esta, que es la definitiva, la tercera y más difícil expresión, incluidos, bueno, yo mismo, por ejemplo, estaba cometiendo este error durante un tiempo y compañeros míos profesores en la universidad, etcétera, etcétera. Y es lo que se llaman verbos de urgencia, urgency verbs, verbs of urgency, ¿ok? Y fíjate, como dirías, le sugiero a él que vaya, le sugiero a él que compre un coche, por ejemplo. Venga, va, prueba. I suggest him to buy a car, no. I suggest he, no, fíjate. I suggest he buy a car, ¿ok? O I suggest that he buy a car, if you will, ¿ok? So, I suggest he, no I suggest him, sino I suggest he buy. Y fíjate que no es buys, ¿ok? No es buys con ese. I suggest he buys a car, no, ¿ok? I suggest he buy a car, ¿ok? Le sugiero a él que venga. I suggest he come. Fíjate que no se concuerda, es el pronombre sujeto, no objeto, y la forma verbal base, sin s, ¿ok? ¿Ok? Incluso en el pasado. Le sugerí a ella que viniera. I suggest that she come, ¿ok? Pero no ha llegado, but she didn't make it, ¿ok? ¿Qué otros verbos funcionan así? Suggest and recommend and insist, but recommend to, ¿ok? Por ejemplo, te recomiendo que vengas, I recommend you come. Le recomiendo a ella que venga. I recommend she come, ¿ok? Fíjate que lo típico sería, I recommend her to come. Sonaría raro, es como aquí que dijéramos, le recomiendo que ella viene. ¿Ok? Se entendería así, pero es otra de las expresiones que nunca he conocido a alguien que lo haga correctamente, o al menos a alguien que haga las tres, ¿ok? So, if you want to test somebody, si quieres poner a alguien a prueba, te puedes jugar una cena o algo, casi seguro, casi seguro que la ganas. Con hacer expresiones, ¿ok? Whose book is it? There are three of us, and I recommend you study English, ¿ok? And I recommend you guys drop a line, dejáis algún comentario abajo, o nos ponéis a finger on the deco, or you can share this, or you can subscribe to our channel, ¿ok? Thank you so much. See you next time. Bye, bye. Hola a todos, hello everybody, you talkers of the world, how are you guys doing? ¿Os acordáis de que un vídeo que se titulaba tres expresiones para saber si eres bilingüe? We have the second part. La segunda parte, fíjate que digo second, no second. Son tres expresiones muy, muy fáciles, te anticipo. En mi experiencia, muy poquita gente no nativa la sabe así a la primera sin pestañear y con la unión de palabras y pronunciación adecuada. Are you guys ready? Alright, stick around. Bien, recuerda que estás en YouTalk TV, tu canal para aprender inglés, focalizado en la pronunciación y en la fluidez. Carlos y yo aprendimos desde cero and from scratch and we made it, lo logramos. Así que si tú sigues nuestros consejos, también lo puedes conseguir así. Que si te sientes identificado, suscríbete, subscribe, okidoki. Entonces vamos con la primera expresión para saber si eres bilingüe. Y esta es, ¿estáis preparados? Imagínate que estás en un libro y te dicen, ve a la página 31. ¿Cómo dirías eso? One, two, three. Go on page, no. Go at page. Go to page number 31. Y estás en la página 21. You are on page 21. Y ve a la página 31. Go to page. Ya sé que suena raro, pero es go to y pronunciado rápido y unido, go to page. Tendrías que unirlo todo. ¿Cómo se diría todo unido? Go to page number 31. Sí, tienes que ir a la página 32. Yes, you have to go to page number 31. Ok, good. A lo mejor no necesitas ir tan rápido, pero sobre todo es ir a la página, es go to page. Number two. ¿Cuál es la segunda expresión para saber si eres bilingüe en esta segunda entrega? ¿Tienes algún boli? ¿Cómo lo dirás? One, two, three, four. One, two, three. He oído, do you have any pen? ¿Puede ser? Do you have any pen? Que con buena pronunciación da el pego. Do you have any pen? Pero no, eso probablemente el nativo sería como, ¿tienes algo de boli? Dame un trocito. No, fijaros que suena raro. Do you have any pens? Any, con contables y en plural. No se influye el español porque es, ¿tienes algún boli? Suena singular, pero es como si fuera en español tienes algunos bolis. ¿All right? Any, con contables siempre es any, más plural. Si tenéis duda de esto, dejar comentario que os explicaré más cosas. Porque sería desarrollar contables e incontables que es un poco de... ¿Vale? So, bottom line, como se dice en resumen, lo más importante. The bottom line. ¿Tienes algún boli? Do you have any pens? Y ya, con pronunciación y intonación. Hey, do you have any pens? Do you have any pens? All right. Very good. Recuerda que si Carlos y yo lo conseguimos, también tú lo puedes conseguir. Sí, we're not the real thing. Somos imitación, pero bueno, más o menos damos el pedo a base de fijarnos en estas cosas. Bien, algunas variaciones. No tengo ningún boli. ¿Cómo dirías no tengo ningún boli? I don't have any pens. No. I don't have any pens. Si lo unes todo, la D se convierte en una R suave y un nativo diría, I don't have any pens. I'm sorry, I don't have any pens. Como, I don't want a lover. Iron, iron, iron. Como en español decimos, este tío ha corrido la Iron Man. I don't, eso es, I don't, I don't have any pens. No tengo ningún boli. I don't have any pens. Fijaros que en español suena singular, en inglés es plural. A mí me chocó mucho en mi época en Estados Unidos. Decía, do you have any pens? Me suena raro, I don't have any pens. Pero sí, sí, that's the real thing. Muy curioso, muy curioso esta. A ver si la sabéis. Fijaros, aquí vais a ver muy bien a lo que me estoy refiriendo. Estas dos frases, ¿vale? Una, ¿cómo traducirías al inglés? ¿Tienes algo de pollo? Oye, ¿tienes algo de pollo? Que tengo hambre. ¿Cómo será? Do you have any chicken? Ahí sí, do you have any chicken. Pero ahora imagínate que tú vas a un corral y te quieres llevar un pollito para casa y no ves ninguno de esos, ninguna de esas, ¿sabes? De corral y preguntas, oye, ¿tienes algún pollo? ¿Cómo preguntarías eso? Do you have any chickens? Do you have any chickens? Hey, do you have any chickens? Do you have any chicken? I'm hungry. All right. ¿Tienes algún pollo? Me lo quiero llevar. Do you have any chickens? I want to take it with me. All right. That's number two. And now you guys ready for number three because this is scary. Which one is it? ¿Sabes tocar la guitarra? ¿Cómo me preguntarías? Venga, que te dejo tiempo. ¿Cómo me preguntarías si sabes tocar la guitarra? Es más, yo antes decía can. Can't you play the guitar? Pero me di cuenta que solo me entendía con los italianos, con los franceses, etc. Y con algunos chinos. Porque los nativos decían can you play the guitar? Lo que un porcentaje más altísimo de nativos no decía can you play the guitar, sino sabes cómo tocar la guitarra. O sea, do you know how, como hace el indio, how, to play the guitar. Do you know how to play the guitar? Y pronunciaba bien la R y todo, guitar, guitar, pero aún no llegaba a sonar bien y me di cuenta que aún había un truco más para, hay que saber esa expresión, pero para saberla, como la dice un nativo, ¿cómo la dicen? ¿Sabes tocar la guitarra? Do you know how to play the guitar? Está perfecto, sí, pero el resto del mundo suele decir así. Fijaros, do you know how to play the guitar? How to, how to, como jauría, una jauría. Acuérdate de how to, do you know how to play the guitar? Do you know how to, o how to, incluso con o. How to, do you know how to play the guitar? No sé tocar la guitarra. I don't know how to play the guitar. Acordaros de eso, de que básicamente eso es una diferencia muy importante, que siempre los nativos pronuncian las palabras bien, las unen y las entonan. ¿Sabes tocar la guitarra? Hey, do you know how to play the guitar? Do you know how to play the guitar? Incluso hay una canción muy famosa de Barrio Sésamo, sale Kermit the Frog here, la rana Gustavo, y sale cantando. I don't know how to fly, my, my, high up in the sky, I don't know how to. Y esa es una canción hecha para enseñar esa estructura precisamente, I don't know, como I don't, I don't. Porque tú puedes decir, I don't know how to fly, I don't know how to play the guitar, pero that's not natural, ¿ok guys? So, anyways, there you go, las tres expresiones para saber si eres bilingüe, bilingüe. Number two, ¿sabes hablar inglés? Do you know how to speak English? All right, you better, I think you're learning quite a lot. Anyways, pregunta del día. Question of the day. What is it? It's going to be, fijaros, la pregunta de hoy va a ser, de estas tres, ¿cuántas te has sabido? O, si te has sabido las tres, pero a lo mejor has fallado más en los trucos que hemos dado de unión de palabras, de convertir la T como una R, etc. ¿Tienes alguna duda? Dínoslas, pero sobre todo, dinos de las tres, ¿cómo te ha salido? Si has sabido equivalentes, o si te han salido así, right away, de volada. ¿Ok? Bueno, suscríbete, give us another like, comparte estos vídeos, sobre todo este u otros, en tu WhatsApp, que eso nos funciona súper, súper bien. Y da la tarjetita y compra uno de nuestros libros a un 25% de descuento. Por supuesto, recuerda, ya casi, casi, casi tenemos nuestro Utalk TV Plus por 9.90. Vas a tener todos los libros de Utalk en versión vídeo, como unas 300 horas de grabación en streaming como Netflix, con resolución de dudas y una masterclass semanal para todos nosotros. Muchas gracias, nos vemos en la próxima vez. Cuidado. Bye, bye. No te pierdas nuestros nuevos vídeos. Dale a la campanita y si te ha gustado este vídeo, por favor, danos un me gusta. Come on, dude, don't be a fool. Just go ahead and make that move. Hello, everybody. Volvemos a la carga con tres expresiones para saber si eres bilingüe. En este caso van a ser tres expresiones muy, muy sencillas, pero que solo los verdaderamente bilingües, ni siquiera los nativos, solo los verdaderamente bilingües que dominen el español y el inglés al mismo nivel, vais a conseguir saberlas así, on the fly, de volada, al momento. ¿Estás listos? All right, see you in a minute. All right, welcome back to Utalk TV. Ah, por cierto, por cierto, ya tenemos en funcionamiento nuestro Utalk TV Plus, que es ni más ni menos que vídeos de todos nuestros libros desde cero hasta nivel bilingüe y va a ser hasta unas 300 horas de duración, todo por entregas, ya está en pleno funcionamiento. Ya tienes ahí todos nuestros vídeos con resolución de dudas y una masterclass en directo semanal con nosotros, con Carlos o conmigo. Para celebrar esto te vamos a dar un mes gratis de prueba, como en HBO, como en HBO, como en Netflix. Un mes de prueba sin compromiso, solo tienes que hacer lo siguiente. Dale a la tarjetita, www.hablaringles.online y poner este código que es MES GRATIS. MES GRATIS. Tres expresiones para saber si eres bilingüe, esta es la tercera, nuestra tercera entrega. Y en este caso vamos a hacer tres expresiones que son muy, muy, muy fáciles, tanto en español como en inglés, pero que lo difícil es hacer la conexión, to make the connection, entre la expresión en español y la expresión en inglés. Y vais a ver que tanto la expresión en español como la expresión en inglés se usan muy comúnmente, son muy fáciles, pero generalmente lo que decimos nos cuesta ir de una a otra y por eso ya te digo que esto simplemente los puros bilingües vais a poder hacerlo. Ni siquiera un nativo, porque probablemente el nativo le falta como va a ser la expresión en español. Y por lo tanto, tiene estas tres expresiones y quédate hasta el final porque te vamos a dar tres extra bonus que van a ser justo lo contrario, que se escriben expresiones que se escriben tan parecido que parecen de broma. Tres bonuses y un extra bonus al final de todo eso. Pero de eso tienes que llegar hasta el final. All right, very cool. So, ¿cuál es la primera expresión para saber si eres bilingüe en esta tercera entrega? La primera expresión es ni más ni menos que menos mal. ¿Cómo dices, por ejemplo, menos mal en español? Ya sabes, oh, menos mal que has venido, menos mal que estás aquí, menos mal que lo has traído. How do you say that? Y no es thank God, que muchos más améis a decir, oh, thank God you came. Sí es una de esas, pero esa no es la que ando buscando. ¿Cómo se dice menos mal en inglés? It's a good thing. Es una buena cosa. It's a good thing. Fíjate que la traducción literal de it's a good thing en menos mal no tiene nada que ver. Y esa es la verdadera complicación. Por lo tanto, ¿cómo se dice menos mal? It's a good thing. It's a good thing. ¿Cómo lo usaríamos? Vamos a daros unas cuantas frases. Menos mal que has venido. No tenía mis llaves. It's a good thing you came. I didn't have my keys. I didn't have the keys. I didn't have my keys on me. It's a good thing you came. Muy bien. Very good. Repite conmigo. It's a good thing. It's a good thing. Nada de good, sino good. Good. It's a. Nada de it's, sino it's. Todo junto. It's a. It's a. It's a le guindas al pavo. Al pavo. ¿Qué decimos en España? It's a. It's a good thing. Nada de thing, sino thing. It's a good thing. Y luego ya lo que quieras. It's a good thing you came. It's a good thing. Que estés aquí. You're here. It's a good thing that you can speak English. Ok. Very cool. So, segunda. Esa es la primera, segunda expresión para saber si eres bilingüe. En esta tercera edición de tres expresiones para saber si eres bilingüe. Que es, como se dice, es curioso. Es curioso. Y ya sabré que me vais a decir, it's curious. Y me diréis, pues muchos aquí en Estados Unidos dicen it's curious. Vale. Pero, ¿cuál es la forma generalmente que muchos nativos usan y que a nosotros se nos escapa? It's funny. It's funny. Como es gracioso. Como la canción de Elton John. It's a little bit funny. That feeling inside. Y fijaros que dice, that feeling. Para los que me decís, hay que hacer una ahí. No. That fee. Es así, pero la siguiente. Feeling inside. It's a little bit funny. That feeling inside. I love that song. It's awesome song. Es curioso. Él no está aquí los miércoles. Y nuevamente va precedido de, it's funny. He's not here on Wednesdays. He's not usually here on Wednesdays. O, es curioso. No le gusta cantar. It's funny. He doesn't like to sing. A lo mejor se ha vivido algo. Maybe he drank something. So, it's funny, number two. Expresión número tres para saber si eres bilingüe. En esta tercera entrega que va a ser, trrr, psss. Viene bien. Algo que es útil. Algo que viene bien. Por ejemplo, viene bien saber inglés y vas a Inglaterra. ¿Cómo se dice viene bien? Puedes decir, sé que me diréis, it's useful. Que habrá muchas formas. Pero la que yo ando buscando es, it comes in handy. It comes in, it comes in, no sé por algo está ahí. It comes in, todo con es, ¿vale? It comes in handy. It comes in handy. Como dirías, viene bien vivir en el centro de la ciudad. It really comes in handy to live in the center of the city. ¿Ok? Tener una bicicleta viene bien si vivís en Madrid. You know, having a bike really comes in handy if you live in Madrid. ¿Ok? It really comes in handy to know how to speak English. That's number three, you guys. All right. I hope it went well. And I'm going to give you three bonuses. Que, curiosamente, estos tres bonuses es justo lo contrario. Son expresiones que se escriben exactamente igual, que parece que sean de broma. Típico de, por ejemplo, aquí en España que decimos, de perdidos al río, from last to the river, que es totalmente, no tiene, es totalmente inventado. Pero estas tres, sí, sí que se usan prácticamente igual de cómo se dirían tanto en español como en inglés. Entonces, fijaros, el primero es, eso es solo la punta del iceberg. That's only the tip of the iceberg. The tip of the iceberg. Number two. Lo tengo en la punta de la lengua. ¿Esta lo conocéis? I have it on the tip of my tongue. Todo ese. I have it on the tip of my tongue. Oh, I can't figure it out now. No puedo saber lo que es. I can't figure it out now. But I have it on the tip of my tongue. ¿Ok? No tengo en la punta de la lengua. Exactamente igual que en español. Y otra que parece muy graciosa porque es muy parecida es, tío, no te rindas, no tires la toalla. Don't throw in the towel. Se pone simplemente en ahí. Don't throw in the towel. Come on, come on, you're almost there. Don't throw in the towel. El tío se rindió. He threw in the towel. Alright, so I have it on the tip of my tongue. Don't throw in the towel. And it's only the tip of the iceberg. Very good. Y aún tenemos una más que este sí que va a ser el extra bonus definitivo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? No, te cueles. Estás esperando en una fila. Estás esperando para el banco, para lo que sea. Y alguien se cuela. ¿Cómo le dices no te cueles? ¿No te cueles? Don't cut the line. Don't cut the line. Hey, dude. Hey, tío. Hey, dude, you're caught in the line. Alright. Come on, go to the back of the line. Don't cut the line. Alright, very good job. Ok, so you guys, that's all. Remember, menos mal, it's a good thing. Es curioso. It's funny. Y viene bien. It comes in handy. Very good. Alright, so you guys, subscribe to the channel. Share the video. Recuerda que puedes probar nuestro YouTalk TV Plus un mes gratis si usas el código de descuento mes gratis. Ya sabes, dale a la tarjetita. Entra en www.hablaringles.online. Pones ese código, pones tu tarjeta y tienes 30 días que no te vamos a acordar absolutamente nada. Y vas a aprender más en esos 30 días de lo que hayas aprendido probablemente hasta ahora. Si dedicas el tiempo y el esfuerzo necesario. Puedes conseguir estos libros en versión electrónica con un 25% de descuento si usas el código YouTalk TV. Recuerda que este es el canal para aprender inglés focalizado sobre todo en la pronunciación y en la fluidez. Basado en la experiencia de Carlos y mía que aprendimos de mayores y de cero. Que si nosotros pudimos, sigue nuestros consejos y también tú podrás hablar como nosotros o mejor, garantizado. Y si te sientes identificado, identificado con el canal, suscríbete. Subscribe. Alright, very cool. Thank you. Thank you so much. See you next time. Bye bye. No te pierdas nuestros nuevos vídeos. Dale a la campanita. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, danos un me gusta. Come on, dude. Don't be a fool. Just go ahead and make that move. Hello everybody. Tenemos una nueva edición de tres expresiones para saber si eres bilingüe. Cuarta parte. Are you guys ready? See you in a minute. Subscribe, 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 subscribe. Alright, welcome back to YouTalk TV. Y recuerda que YouTalk TV es el canal dedicado al aprendizaje en inglés, pero sobre todo focalizado en la pronunciación y en la fluidez. Carlos y yo aprendimos inglés de mayores y por nuestra cuenta, así que si nosotros pudimos, tú también puedes. Y si te sientes identificado, suscríbete. Dale aquí a este botoncito de subscribe y te llegarán avisos de todos nuestros vídeos. Bien, y arrancamos ya con estas tres expresiones para seguir sabiendo si eres o no eres bilingüe ya en nuestra cuarta edición. Y van a ser, como siempre, tres expresiones muy, muy sencillas, pero que la correlación entre español e inglés no suele ser muy habitual. Por lo tanto, tienes que dominar muy bien ambos idiomas para que te puedan salir a la primera y sin pestañear. So, are you guys ready? Good. The first one, generalmente suele usar cuando tú no vas a poder llegar a un sitio. Entonces, tú como dirías, no voy a poder llegar. No voy a poder llegar a la fiesta. No voy a poder ir. I'm not going to make it to the party. ¿Ok? To make it. Llegar a un sitio es to make it. Generalmente, como decimos, llegar a un sitio o para decir que no vas a poder llegar o también cuando llegas y nadie te estaba esperando o pensaban que no ibas a llegar, pues probablemente te van a decir, Fran, you made it. Dude, you made it. Ok, como has dicho en pasado, you made it, you made it. Fijaros la pronunciación, you made it. Me iré o no me iré, no sé lo que haré. Me iré. ¿Por qué? Porque la D se convierte en una R suave. Recuerda que es una letra semiclave de nuestro método. La D y la T, como let it be, se convierten en una R suave en español, como Mario, como pero. En este caso, made it, you made it, se convierte en you made it. Y la I como una E, you made it. Hey, dude, you made it. That's awesome. Very cool. So what do you want to drink? Ok, so esta es la primera. No voy a poder llegar o has llegado, como lo diría un nativo o una persona bilingüe, you made it. Or I'm not gonna make it. I'm sorry, I'm not gonna make it to the party. Alright, number two, segunda expresión para saber si tienes controlado absolutamente el inglés y el español por igual. Y va a ser cuando dices, sí, ya vale, está bien, está bien, eso me sirve, eso me sirve, eso me sirve. Fíjate que, por ejemplo, tú necesitas 5 dólares o 5 euros y los pides a alguien y esa persona te dice, I'm sorry, I just have 4 bucks, 4 pavos. Y tú dices, oh, that's fine, eso sirve, está bien, that will do, that will do, eso lo hará. That will do y se suele decir, that'll do, give me those 4 bucks, that'll do, that'll do, ok, yes. That will do, se contrae en that'll do o it'll do y se suele hacer como en futuro, ¿vale? Porque es algo que expresas en el momento, una decisión que tomas en el momento. Sí, eso, está bien, está bien, me sirve, me sirve. It'll do o that'll do, ok, so that will do, eso vale, eso me sirve, ok, that's number two. And la número tres es aún más complicada, it's really tricky y es para, esta no es tan positiva como la anterior, es un poquito más negativa, que es decir, no será bastante, no va a ser bastante, no va a ser suficiente. Imagínate que tenemos que conseguir cinco mil dólares para un proyecto, five thousand dollars, y resulta que solo tienes cuatro mil, we just have four thousand, y otra persona te dice, no es suficiente, no va a ser suficiente, eso no va a ser suficiente. Cortar, cortarlo, no va a cortarlo, that's not going to cut it, that's not going to cut it, oh, I'm sorry, I'm afraid, it's not going to cut it, oh, I'm sorry, that's not going to cut it, ok, así se diría. Y to cut it también es, en otros contextos, es no estar a la altura, you know, he probado este teléfono, I've tried this new phone, but it doesn't cut it, no está a la altura, también es otra excepción, it took cut. Ok, so aquí tenemos estas tres expresiones, recuerda, has llegado, you made it, no voy a poder llegar, I'm not going to make it, que en este caso casi todos diríamos, I'm not going to get there, I'm not going to arrive, whatever, ok, la segunda que es, oh, yeah, muy positiva esta, that'll do, eso valdrá, that'll do, four bucks, yeah, that'll do, que aquí todos diríamos probablemente, that's enough, that's enough, ok, so, that'll do, expresión nativa. Y la tercera, un poquito más negativa, que todos diríamos, no es bastante, no es suficiente, that's not enough, un nativo muchas veces diría, that's not going to cut it, oh, I'm afraid it's not going to cut it. Ok, thank you guys, hope you liked these expressions, decirnos si tenéis alguna expresión también complicada que queréis que os, que os, que os expliquemos, y que, que la correlación, como veis aquí, entre español e inglés sea un poquito complicada, nos la podéis dejar en comentarios. Suscribiros al canal, compartir este vídeo, todo lo que podáis, también tened en cuenta que podéis echar un vistazo a www.hablaringles.online o darle a la tarjetita y ahí podéis tener tanto nuestro curso de suscripción You Talk TV Plus por 9,90 euros al mes y que puedes probar con el código MESGRATIS3010incompromiso y también allí puedes comprar nuestros libros en formato descargable. Ok, thank you so much and see you next time, bye bye. Hello everybody, welcome back to You Talk TV, woohoo, yes, tenemos hoy la quinta edición de tres expresiones para saber si eres bilingüe, así que si lo quieres saber, stick around, quédate. Alright, welcome back to You Talk TV, sígueme aquí en mi Instagram 24x7, Fran Monage y también a Carlos, Carlos Monage. Alright, we'll get back to you in no time, en un santiamento. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer en este vídeo? Como te hemos anticipado, las tres expresiones, la quinta edición de las tres expresiones para saber si eres bilingüe. En este caso te vamos a dar estas tres expresiones, pero no solo eso, sino que además vamos a darte unas cuantas frases para que practiques y no se quede solo en eso, sino que también puedas ver la unión de palabras, frases y cómo usarlas en diferentes contextos. Así que al final de este vídeo no solo tendrás estas tres expresiones, sino variedad de usos, aplicaciones, pronunciación... So, la primera, primera expresión para saber si eres bilingüe en esta quinta edición es... ¿Cómo se dice? No he tenido la ocasión. Te doy más contexto. No he podido, no he tenido tiempo, sobre todo para poner excusas de algo que no has podido hacer. A ver, ¿pudiste llamar ayer a Elena? No tuve ocasión, lo haré más tarde. No he tenido la ocasión, no tuve la ocasión. ¿Cómo se dice? I didn't have a chance. No. I didn't get around to it. To get around to. Es uno de los usos para los que se usa este phrasal verb, que es... No he tenido la ocasión. I didn't get around to it. I didn't get around to it. Si lo pones todo junto, fíjate que es... Didn't con D, semiclave, que se convierte en una R, y letra clave que se convierte en una E. ¿No sabes qué son las letras clave? Echa un vistazo a la descripción. Ahí está el video. El video. Ok, eso. I didn't get around. Es de get a, se convierte en get around. Y la letra clave R, around. I didn't get around to it. So, repite conmigo. I didn't get around to it. I didn't get around to it. No, I didn't get around to it. Ok, vamos a ver unos cuantos ejemplos. ¿Llamaste a Jennifer ayer por la noche? Did you call Jennifer last night? Y dices como excusa, oh, lo siento, pero no tuve la ocasión. No tuve tiempo, no tuve la ocasión. Pero lo haré mañana a primera hora. Ok, so, did you call Jennifer last night? Oh, I'm sorry, I didn't get around to it, but I'll do it tomorrow, first thing in the morning. So, I'm sorry, I didn't get around to it. Todo junto. I didn't get around to it. I'm sorry, I didn't get around to it. But I'll do it tomorrow, first thing in the morning. But I, but I'll do it. But I'll do it tomorrow, first thing in the morning. So, I'm sorry, I didn't get around to it. But I'll do it tomorrow, first thing in the morning. Practicarlo hasta que os salga, ¿vale? Mar despacio. I'm sorry, I didn't get around to it. Mar despacio, pero uniendo, ¿vale? I'm sorry, I didn't get around to it. But I'll do it tomorrow, first thing in the morning. Ya cerramos. Oh, I'm sorry, I didn't get around to it. But I'll do it tomorrow, first thing in the morning. Hasta que os salga, ¿ok? Y ya lo tenéis. Curioso de esta expresión es to get around to it. Fijaos que es to get around to it. Ese it es un pronombre, nombre, pronombre en este caso. Si ponemos un verbo ahí va a ser ing, aunque suene raro poner to más ing. Esto lo explicamos en un video que hay sobre infinitivo o ing, que también podéis ver en la descripción. So, fijaos que suena raro, pero es así. No he tenido la ocasión de hacerlo. I didn't get around to doing it. ¿Sí? I didn't get around to doing it. Oh, I'm sorry, I didn't get around to doing it. No he tenido la ocasión de llamarla. O llamarle a ella. I didn't get around to calling her. I didn't get around to calling her. Podemos saltar la H. Oh, I'm sorry, I didn't get around to calling her. I didn't get around to calling her. Incluso el to se puede hacer como una R suave, letra semiclave. I didn't get around to calling her. I didn't get around to calling her. I didn't get around to calling her. I'm sorry, I didn't get around to calling her. Ok, very cool. Otra expresión para saber si eres bilingüe. Más que una expresión es, no sé, es como una frase que es un poco... It's a little bit tricky. So, let's see. ¿Cómo dirías? Desmóntalo y vuélvelo a montar. Alright, con lo fácil que es desmontarlo, ¿cómo se monta otra vez? Take it apart and put it back together. Take it apart and then put it back together. Take it, no take it, sino take it apart, letra clave R. And then, letra semiclave TH, put it. Letra semiclave T como R suave y como E. Put it, no put it back together, no. Put it back together. So, come on, take it apart and then put it back together. So, repeat after me. Come on, take it apart and then, then, semiclave TH, then put it back together. Alright, vamos a verlo practicando con unas frases. Lo tendrás que desmontar el motor y luego montarlo de nuevo. ¿Cómo se dirá eso? You'll have to take apart the engine and then put it back together. Alright, o también puedes decir, you'll have to take the engine apart, como quieras, ¿vale? Puedes usar las dos, take the engine apart or take apart the engine. So, you'll have to take the engine apart and then put it back together. Engine, engine, no engine, sino engine. Con letra clave G, June, July jacket, engine. Es letra clave I como E, engine, engine. Que es lo engine, que está montando jaleo, engine. So, you'll have to take apart the engine and then put it back together. Alright. Otro ejemplo, fijaos. Yo sé cómo desmontar las cosas, pero después normalmente me cuesta un montón volverlas a montar. ¿Sí? ¿Verdad? Es fácil desmontar cualquier cacharro que tengamos por ahí, ¿verdad? Pero después volverla a montar nos cuesta. Pues, fijaos. I know how to take things apart, but then I usually have a hard time putting them back together. Otra vez. I know how to take things apart, but then I usually have a hard time putting them back together. Putting them. Putting them se puede contraer en putting them. Con la TH nos la saltamos. Como comerse la H, también podemos comernos a la TH. Putting them back together. Alright. So, I know how to take things apart. Repite conmigo. I know how to take things apart. I know how to take things apart. Una vez que tienes eso, ya en la segunda parte. I know how to take things apart, but I usually have a hard time putting them back together. Y ahora velocidad normal sería, yes, I know how to take things apart, but then I usually have a hard time putting them back together. Alright. Yes, I know how to take things apart, but then I usually have a hard time putting them back together. You got it. Alright. Y la tercera expresión para saber si eres bilingüe es muy sencilla, pero a menudo la confundimos. Es para decir, ¿cómo se dice en inglés? ¿Lo notas? ¿Te das cuenta? ¿Lo notas? ¿Notas que estoy cansado? ¿Notas que él ha estado de fiesta? ¿Lo notas? Normalmente tendríamos a decir, do you notice o do you realize, pero los nativos suelen usar otra que es, can you tell, can you tell. Por ejemplo, can you tell I'm tired? Oh man, I can tell you went out last night. Ya noto que ayer fuiste de fiesta. I can tell. I can tell, ¿sí? Por lo tanto, ¿lo notas? Can you tell? ¿Notas que estoy cansado? Can you tell I'm tired? Oh no, I can tell. No, really, I can tell. You look great. Can you tell I'm tired? Ya se nota que saliste anoche. I can tell, I can tell you went out last night. Yes, I can tell you were partying last night. Ok, I can tell. Para acordaros podéis recordar esta canción de Pink Floyd que dice algo así como So, so you think you can tell heaven from hell. En este caso lo que dice es diferenciar, pero es parecido, ¿vale? Pero para acordaros. So, so you think you can tell. Think, no think. So, so you think you can tell. Tan 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 heaven from hell. Blue skies from pain. ¿La reconocéis esa canción? So you think you can tell. Acordaros. So you think you can tell. Can you tell? All right, I can tell you guys are studying a lot of English and practicing and improving. ¿Por qué? Porque estáis siguiendo nuestras letras clave, nuestra unión de palabras, todos nuestros consejos y sobre todo la motivación que nos hace más inteligentes, más constantes y más receptivos al aprendizaje. Ok, thank you so much. Acordaros de seguirme en Instagram, my friend Monage y también a Carlos como Carlos Monage y suscribíos a este curso que es YouTalkTV Plus que ya tenemos más de 700 suscriptores y está siendo todo un éxito. Por 19,90 euros al mes, si tenéis dudas, preguntaros, dejad un comentario. Ah, por cierto, ¿cuántas habéis acertado? Dejad un comentario. Una de tres, dos de tres, tres de tres, lo que sea. Dejad un comentario abajo y... Subscribe, subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe and it won't make you cry. Suscríbete a YouTalkTV. All right, it's painless, it's fast and it's awesome. All right, thank you so much guys and I'll see you in the next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.